¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos empezado la primera parte del libro de Haggai, el profeta Haggai? ¿Se acuerdan? Hoy vamos a hablar de la última parte. Es un libro muy cortito, tiene dos capítulos nada más. No se crean que ya estudiamos todo el libro, quizás un gran libro, sino algo un poco corto, pero el mensaje, tal como vimos la vez pasada, que tenía que ver mucho con la actualidad. Hoy quiero hablar con ustedes un poco de la última parte, de los últimos dos, tres pesuquín, donde Dios le habla a un individuo que se llama Zerubabel, que a lo mejor no lo conocen mucho, pero Zerubabel era el nieto del último de los reyes que había habido en Jerusalén. Estamos hablando justo del periodo entre la destrucción del primero Betamigdash y la construcción del segundo Betamigdash. ¿Está bien? Estamos ahí. ¿Está bien? Entonces, estamos en el primer exilio, el de Babilonia. ¿Está bien? Por eso estaban ahí todavía los reyes de Israel. Y Zerubabel era el nieto de los últimos de estos reyes, y es el que vuelve a, el primero, antes aún de Ezra, vuelve a la tierra de Israel y logra convencer a un grupo de judíos para que vengan, obviamente no muchos, y vuelven a la tierra de Israel. ¿Cuál nombre era el profeta? Haggai. Haggai. Entonces, Dios le promete acá, la última oficina que de Haggai es, dice, Ko Amal Hashem, y aquí que voy y se los resumo, que Caosorjo va a traer una gran revuelta entre los pueblos, donde muchos van a caer unos en manos de los otros, Jesús, dice, pero, y acá viene lo más importante, con respecto a él, en aquel día, Bayomahu Neumayem Zebatot, dice, en ese día, Eka Jejá, Zerubabel, Ben Shaltiel, Abdi Neumayem, te voy a tomar a ti, Zerubabel, hijo de Shaltiel, y te voy a poner como si fueras, antes las personas importantes, los reyes y todas esas cosas, ellos tenían el anillo, era el sello, no, el sello del rey, era exactamente el anillo, con eso se llaman los edictos y todas esas cosas, y se te voy a poner como si fueras el anillo del rey, también, por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Purim? El rey a Haggai, cuando lo pone a Amán, o después a Mordejai, como su primer ministro, lo que sea, le da su anillo, para que, o sea, carta blanca, si ya lo que quieras, poné todos los edictos que quieras hacer, o sea que aquel es alguien muy cercano al rey, y de toda su confianza, ¿está bien? Entonces, Asem le dice, a vos, Zerubabel, te voy a poner como si fueras mi anillo, mi sello, mi mano, porque, que vejá bajarte, y neumayén se va a otro, o sea, Zerubabel va a convertirse en el rey, del pueblo de Israel, en el Ebed Neemán, en el siervo fiel de Dios, que va a ser el que, va a ser el líder del pueblo, el rey del pueblo, y se va a renovar, el reino de Israel, hermoso, así termina el libro, muy lindo final, falta de, y comieron perdices, y fueron felices, pero no, hermoso, termina así, pero, nunca se cumplió, Zerubabel murió, en Babilonia, volvió a ver ironía, no sabemos por qué, porque, en Israel, ya estaban, empezando a construir, el segundo Betamigdash, y Zerubabel, volvió a Babilonia, murió ahí, ¿dónde está todo esto, que dijo, que iba a pasar, que se iba a convertir en el rey, que iba a ser otra vez, a Jemmy iba a estar con ellos, es lo que se preguntan, la mayoría de los, comentaristas también, y, ¿se acuerdan que, cuando empezamos a hablar, en el libro, la primera parte del libro, ¿se acuerdan? era, que, la gente de pronto, se, desilusionó un poco, y dijo, no, no llegó el momento todavía, de construir la casa, el Betamigdash, ¿se acuerdan? y que en la vida, dice, sí que llegó el momento, ¿por qué ellos habían pensado, de que no? ellos pensaban, que iba a pasar una época, todo fantástico, con milagros, con cosas, y que, y de pronto, llegan acá, y ven que las cosas, no son tan fáciles, que es un poco complicado, entonces, no, entonces, se ve que no, no, está mal, nos equivocamos, no, 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 llegó el momento, se ve, y, lo que Dios le dice, sí, llegó el momento, pero depende de ustedes, y acá, con Deru Babel, va a pasar algo similar, pero antes, hagamos un paréntesis, dejemos esto en costadito, ahora volvemos, existen, entre los seres humanos, somos, somos, más de 7 mil millones, de seres humanos, divididos en un montón de razas, pueblos, religiones, filosofías, hay algo en común, entre todos los seres humanos, tenemos algo en común, no, no me refiero a físicos, todos tenemos los ojos, bueno, la mayoría, brazos, piernas, una fisionomía, no, no me refiero a eso, y me refiero a, eh, somos tan distintos, y distintas maneras de pensar, pero hay algo que, un pensamiento en común, las voy a ayudar un poco más, ¿cuál es el objetivo? si le preguntaríamos a todos los seres humanos, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿cuántos hay? ¿uno, dos, tres, muchos objetivos en la vida tenemos? la mayoría, muy bien, vamos a poder a lo mejor, achicarlos todos, por más que nos fayan diciendo, todos decir, quiero esto, quiero esto, si, si vamos a, sacándoles todas las capas, vamos a llegar a, a lo mejor uno, que va a ser, como muchas de ustedes dijeron, todos buscamos, ser felices, disfrutar, disfrutar, ¿hay alguien que no busque eso en la vida? ¿aún aquel que, eh, busque sufrir, bueno, porque es masoquista, y eso van a disfrutar, ¿está bien? pero todos buscamos, disfrutar, ¿cómo podríamos, eh, definir, quién es una persona que realmente, tuvo, una buena calidad de vida, podríamos definirla, tomemos toda su vida, y veamos, ¿cuántos momentos en su vida disfrutó? ¿cuántos momentos no disfrutó? si la mayoría de los momentos que disfrutó, es superior, a los que sufrió, podríamos concluir que esta persona, tuvo una buena calidad de vida, porque mirá, la mayoría, disfrutó, ¿verdad? ¿están de acuerdo? sí, muy bien, la mayoría de los actos, o todos los actos que hacemos, los seres humanos, todos, van en función a esto, a disfrutar más, el ser humano no mueve un dedo, si no es porque, está seguro que va a disfrutar más, aún, un, un pequeño movimiento, que hago cuando estoy sentado, a un inconsciente, persigue ese objetivo, estar más cómodo, en la silla, o, a veces, hay algo más, que no es, que cuando lo hacemos no, no perseguimos eso, es, estar, eh, conseguir más placer, sino que, el placer en otro, es algo que te va a dar placer a ti, es algo porque a tu te pone bien, ver a otro feliz, que, ¿por qué puede ser, si no es, por, lograr un placer? hay algo que me está incomodando, entonces, cuando yo hago actos, por dos cosas hago, o para, conseguir más placer, o para, evitar, sufrimiento, esos son los dos parámetros que, o, analizan las personas, para ver que, todo lo que van haciendo en sus vidas, responden a esto, o quieren más placer, o quieren evitar un dolor, les doy un ejemplo, en la silla, o me acomodé, porque quería estar más cómodo, o, porque quiero evitar, que después, de una hora de clase, no me duele la espalda, porque estuve todo el tiempo sentado, ¿está bien? así, en esa posición, todo lo que vamos haciendo, en nuestras vidas, responden a uno, a uno de estos dos, eh, conceptos, o, obtener más placer, o, evitar, un dolor, ok, imagínense lo siguiente, una mamá, le dice a su hijo, o sea, yo lo que quiero ver ahora es, ¿cómo puedo saber, cuando estoy en, en la cúspide, en el pico, del placer, cuando llegué, ya a lo, alguna vez escucharon a la persona, que haya dicho, ya está, llegué, al máximo del placer, ya está, listo, lo logré, estoy, satisfecho, ya está, listo, para mí, terminó, no existe, ¿verdad? una persona así, aún si, ¿saben qué? a lo mejor, puede ser que también ustedes se cruzaron con alguna persona ya mayor, y que les dice, ya está, yo, mi vida, ya fue, lo que hice, ya estoy contento, disfruté, basta, uno podría pensar, bueno, ok, ya, ya lo logró, en realidad, chicas, no es que lo logró, esta persona tiene, imagínense que se le aparece un malaj, y le dice, te voy a regalar, 30 años más de vida, sanos, no es que, bueno, 30 años más, pero vas a estar postrado en una cama, sanito, bien, perfecto, con todas tus posibilidades, ¿qué les parece? ¿va a aceptar o va a decir, no, no, si ya está, si ya ya, o sea, que cuando él dijo antes que no, no dijo antes que no, porque no quiere más disfrutar, sino porque él hizo un cálculo en su mente, una de dos, ¿te acuerdan lo que dijimos? o, para evitar sufrimiento, él dice, yo por cómo estoy, como veo mi cuerpo, a partir de ahora solamente voy aquí, a, cuesta abajo, y voy a empezar a sufrir, dolores, no voy a poder caminar, voy a tener que depender de otros, voy a estar olvidándome cosas, voy a salir, no voy a saber cómo volver a mi casa, voy a tener demencia, no quiero eso, por eso quiero irme, ya está, antes, ¿ven? evitar el sufrimiento, el dolor, por eso dijo basta, hasta acá llegué, ¿está bien? o, o, otra posibilidad es que él, sabe que va a poder disfrutar de otras cosas, pero él cree que no va a tener la posibilidad de disfrutar, o sea, sé que voy a poder, eh, plato de comida rica, yo, pero, yo sé que mi cuerpo ya no me da, ya no tengo los dientes, no tengo dientes para masticar bien, ya no puedo comer un montón de cosas, entonces, no tengo, él, claro, él piensa para sí mismo, eh, no tengo la capacidad de poder disfrutar, yo sé que existen esos placeres, pero yo, ya no voy a tener la posibilidad de poder disfrutarlos, ¿entienden lo que les digo? por eso él dice, no, me quiero ir, ya está, hasta aquí, eh, avanzo un poquito más, decimos, ¿cómo puedo saber, cuando, estoy, eh, ahí arriba, en la cúspide de mi placer, imagínense lo siguiente, una mamá le promete a su hijo, mañana te va a llevar al parque de diversiones, al hijo le encanta, vieron esas, ¿cómo se llama? estas las, la, 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 la montaña rosa, esa, esa rueda gigante, ¿cómo se llama? no sé, tiene un nombre, vuelta al mundo, no sé, aún no lo dicen así, no sé, no, carrusela es la, la que va a la vuelta así, yo me refiero a esa, la grandota, rueda de la fortuna, no sé, esa la que hay en Londres, vieron esa gigante ahí, no sé, en cada país le ponen otro nombre, bueno, ¿todas entendieron a lo que me refiero? muy bien, al niño le encanta esa atracción, a mucha gente le encanta, cuando ustedes tienen, imagínense que tendría que ponerle un logo, a un parque de diversiones, para que todo el mundo sepa que es un parque de diversiones, ¿qué pones? eh, pones esa, ¿no? todo el mundo, o una montaña rusa, pero que a veces no se entiende bien, pero si pones esa rueda así, todo el mundo entendió que es un parque de diversiones, ¿está bien? muy bien, el niño sueña con eso, con esa rueda gigante, llamémosla así, para que todas la entiendan, la rueda gigante, muy bien, la madre dijo, mañana, te llevo ahí, ese día, el chico se levanta ya, a las 6 de la mañana, antes de que eso salga ya, ya está despierto, ¿está bien? y preparándose, y que la ropa, la ropa se va a llevar, y el bolso, poniendo una bolichita de agua, y las cositas, y golosinas, o una galleta, algo para llevarse, y este, y el otro, ya a las 7, ya la está despertando, vamos, tenemos que irnos, vamos, tenemos que salir, ok, salen a las 7 de la mañana, están tomándose el autobús, llegan a las 8 de la mañana, a la puerta del parque, a pesar que el parque, abre a las 9, pero a las 8, ya está ahí esperando, apenas abre el parque, corriendo hacia, la rueda esa gigante, está ahí primero en la fila, hasta que abre por fin, y sube, sube la rueda, feliz, 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 se va hasta arriba, sacó fotos, miró, todo está, baja, cuando comenzó, cuando comenzó la felicidad, este chico, de que la mamá le dijo, ir al parque, depende, depende la confiabilidad de la madre, porque hay chicos, bueno, que ya tienen experiencia, ya saben, hasta que no la veo en el autobús, arriba, conmigo, y bajando el autobús en la puerta del parque, no sé, pero supongamos que, vos aparentemente tuviste una buena mamá, desconfías, mi mamá me prometió, mi mamá cumple, entonces, desde ese momento, fue el momento, más feliz de subir, de cosas, o sea, se empezó a ilusionar, si ese fue el momento más feliz, entonces, ¿para qué va al parque? ¿ya está? Ah, muy bien, no es el momento más feliz, empezó ahí, ok, pero ¿cuándo fue el momento más feliz? Arriba, ¿está bien? 5 minutos antes de que abría el parque, y si no habría, imagínate el caso, un poquitito parecido, pero igual, está feliz durante el viaje, en el autobús, junto con la madre, haciendo chistes, riéndose, sacándose fotos, imaginando, llega en el parque, y dice, cerrado, mantenimiento, mantenimiento, cerrado por mantenimiento, desde yo, eso ya me pasó, bueno, ya me pasó, después con mi amigo, estábamos felices, cuando llegué, pues ahí en Uber, al parque de aquí, bueno, pero imagínate la madre, va a decir, bueno, está bien, tan cerrado, pero la verdad, el viaje fue lindo, lo pasamos bárbaro, ¿no? ¿Qué va a decir el chico? Porquería, ¿qué pensaste tú también? ¿Dijiste con tu mirada, bueno, por lo menos fue lindo, vinimos hasta aquí, dijiste, no, dijiste, no, perdimos el tiempo encima, ¿está bien? O sea que, todo el camino, hacia la felicidad, es importante, siempre y cuando llegue, si no, no, ¿está bien? Termina peor, claro, exactamente, o la ilusión, o la pérdida de tiempo, bueno, ¿a qué te refieres? Porque no siempre, la felicidad, está en el punto de llegada, es lo que tratamos, tratando de ver, ¿dónde es? Pregúntale a ella, que perdió el coso, fue lindo, haber ido hasta ahí, la perspectiva, aunque, volvimos a mi casa, y lloraron, fue como conformarse, ah, mirá, algo interesante, ella dice, hay muchos dicen, ¿cuál es el sumo, el máximo, cuando se lo puedo contar, al otro, ¿está bien? muy bien, ok, vamos a ver, un poquito, ahora vamos a ir hacia el punto, pero antes quiero, a lo que les dijeron a ustedes, imaginemos la, la rueda esta, bueno, no importa, hacemos la rueda acá, imaginemos, vieron esa rueda, que es así, ¿está bien? más o menos aquí, y con algo que los sostienen, que se noscribe nada, este, este, nada, menos, este, estos, bueno, ok, vamos, vamos, este, ok, esta era la rueda, está bien, con el coso acá de medio, y la base, está bien, muy bien, y acá están los asientos, bueno, la rueda esta, va dando vueltas, ¿está bien? supongamos base, dijimos que, mientras acá, está subiendo, todo genial, cada vez más, 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 hasta que llega arriba, acá a veces se detiene un ratito, para que se quiera foto, y comienza a bajar, ok, cuando a veces comienza a bajar, ya, 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 deja de saltar, mientras iba acá, la felicidad, cada vez más, el aumento, ¿verdad? hasta que llegó acá, y de pronto, baja, ¿está bien? ahí empieza a pedir los dos, ¿sí? ahora voy a ir, espera, eh, si es una sola vuelta, ¿está bien? de la plata, viste que, ah, que es una sola vuelta, hay que pagar más, no, además dice, una sola, no tengo para tanto, este, entonces, si empieza, la, depre un poquitito, vieron como los fines de semana, es domingo a la tarde, ya empieza, ya acaba el fin de semana, empieza la semana, este, ahora, si tiene más de una vuelta, como bien dijo ella, aún, mientras va bajando, ¿qué pasa? la felicidad cae más grande, porque ya va a empezar a subir, otra vez, ¿está bien? bueno, eso es cuando sepa que, que va a subir, no que llega acá abajo, y se baja, en la vida nuestra, toda, analicemos un poquito más, el placer en sí, toda nuestra vida está hecha, de una manera tal, que es, falencia, y saciar, falencia de esto, saciarlo, o sea, tengo mucho hambre, una falencia, la sacío, la falencia, tengo placer, ¿verdad? el placer, es cuando puedo saciar, esa falencia, si no tuve la falencia, difícilmente, puedo disfrutar el placer, ¿está bien? cuando llego al máximo, de ese placer, imagínense lo siguiente, vengo, un, 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 un soldado, viene del ejército, después del entrenamiento, llega a su casa, que le dieron libre, por fin, va a comer la casa, la comida de su mamá, no la comida del ejército, que se yo, al fin, comida rica, la mamá, dice sí, obviamente, sabe que su hijo viene, le prepara la comida rica, ella empieza, a disfrutar la comida, aun cuando todavía, está hablando en el autobús, con la mamá, por el teléfono, dice sí, vení, vení, está probada la comida, ella está, esperándote, ya, ¿qué prueba tengo, científica, de que ella está disfrutando? la boca, empieza a traer más saliva, ya su cuerpo, se está preparando, para disfrutar esto, aunque todavía está, teóricamente, la situación de él, es peor, porque acaba de pasar, un minuto más, de hambre, cada vez el hambre, va subiendo, no, no es lo mismo, un hambre, de una hora, que un hambre de dos horas, o tres, o 24 horas, después de aquí, por, dirán como estamos, está bien, teóricamente, tendría que ser peor, su hambre, su sufrimiento, al contrario, su cuerpo, me va dando muestras, de que ya está preparando, ya está disfrutando, de sólo saber, que voy a comer, muy bien, llega a su casa, no, no, está riquísima, al contrario, más rica que siempre, como siempre, cuando más hambre tenés, más rica es la comida, muy bien, la madre de Sirve, empieza a comer, que rica, está disfrutando, está más o menos por acá, está subiendo, termino el plato, querés otro, hay más, hay sí, acá, acá, cuando llega ahí arriba, no nos acaba, no hizo, viste, mamá marroquí, que preparó así, más, quiero más, o sea que todavía, que ya me entra, cuando llega el punto de que, ok, ya me siento saciado, está bien, qué pasa, si como más, ahora empiezo a, a sufrir, empezó, empezó acá, o sea, si yo no tengo la, la cámara de fotos, o no tengo la, el altímetro, o la manera de, de ver cuándo llegué acá, y quiero saber cuándo llegué acá, la manera de saberlo es, cuando yo veo que estoy bajando, ah, llegué al máximo, ¿entienden lo que les digo? Porque estoy bajando, me di cuenta que acabo de estar en el máximo, ¿está bien? Acá pasa lo mismo, en este chico, en este soldado, en el momento que ya la comida, para él, pasa a ser ya, no, no es algo que me va a hacer sufrir, se acabó, llegué al máximo de mi placer, ahora, ya, eso mismo se transforma en, un sufrimiento, que lo voy a evitar, por placer, lo voy a evitar, ¿está bien? Muy bien, ahora bien, en nuestra vida, imagínense, otro caso, perdón, les voy a dar un caso, desde el punto de vista de hombre, no, 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 no se me ocurre algo para chicas, pero ustedes, seguramente van a encontrar la manera de, de traducirlo, imagínense un hombre, eh, va a comprar, su primer auto, ¿está bien? Feliz, de la vida, y, no, no es por casualidad, que todavía no tuvo un auto recién, hasta ahora ya tiene 30 años, va a comprar su primer auto, porque él dijo, yo para comprarme cualquier auto, no, voy a ahorrar, ahorrar, voy a comprar un auto, bueno, pero de verdad bueno, de esos caros, de alta gama, con todo, quiero, y voy a ahorrar, prefiero no tener antes que tener algo malo, ahorro, llegó al fin, ya, recién a los 30 años pudo darse este gusto, va a comprar un auto que cuesta, no sé cuánto, 100, 200, mil dólares, no sé, un auto hermoso, se sienta, el asiento, el cuero, todos los botones, enciende el auto, llega a su, a su comarca, a su pueblo, supóngase que es ese pueblo que, la gente no tiene ahí, nadinará, no tiene, no son envidiosos, es un pueblito que queda ahí, en Marte, ¿está bien? Y todos sus amigos, al red, ay, qué bueno, qué bueno tu auto, y sigue, mira, tiene este botón, mira, apretas aquí, esa de café, caliente, y aquí, y esto, y eso, qué bueno, qué buen auto, todos felices, ¿cómo se siente? ¿cuánto te costó? 200 mil dólares, 200 mil dólares, wow, pero los vale, la verdad, un auto así vale, cada centavo, cada, cada dólar, la verdad, te felicito, qué bueno, qué buen cosa, la verdad, que viajes por caminos derechos, y siempre bien, y todo bien, feliz, va, no, llega a su casa, no se baja del auto, y son las 2 de la mañana, bueno, tiene que bajar para ir a dormir, porque si no, ok, ahí, por fin se baja, y se va a acostar, con la sonrisa, a la mañana se levanta, va a desfilar, con su auto, y se acerca a su amigo, hey Rubén, qué tal, qué, estás apurado, una preguntita, qué pasa, no, estás apurado, no, qué pasa, no, sobre el auto, el auto, qué pasa con el auto, no, no, una cosa, 200 mil apagaste, sí, sí, 200 mil, ¿por qué? no, no, se puede devolver, o te dicen así, o no, ya, es como, vieron que, recuerdo la ley, tenés, no sé, dos, tres días, una semana, todavía lo podés devolver, y te devuelven importe, no, es un auto, ya lo podés devolver, ¿qué pasa? ah, no, 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 entonces no, dejas de gana, ¿para qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, te vas a disfrutar, la verdad, no, hermoso, hermoso, divino el auto, ¿qué pasa? ¿por qué 200 mil, pero no me hay? no, 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 está bien, ¿sabés que, aquí estamos amigos, 200 mil dólares, no se encuentran en la calle tirados, ¿por qué? ¿qué pasa? ya la cara, la felicidad que tenía el auto ya, ¿qué pasó? ¿por qué? ¡no! mirá, ¿para qué están los amigos? sí, contame, ¿para qué están los amigos? no, 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 no quiero, nada más si tiene solución, sí, lo que sea, contame, no, porque esto ya no tiene solución, me está matando, este, no, lo que pasa es que, mi primo, tiene, trabaja aquí en Berceva, que tiene agencia de autos, ah, ¿y? vende estos autos, ah, ¿y? 130, ¿qué? 130, ¿qué? 130 mil, ahí te lo conseguí, ¿qué? ¿cómo 130 mil? ¿tú si te invito a la de España? ¿cómo 130? ¿por qué no me preguntaste? te hubiera dicho, 130 mil dólares, lo consiguiás con él, hasta aquí la historia, ¿qué cambió? ahora, esta persona, obviamente, el resto, se sube al coche, cada vez que, cierre la puerta, la patea, de porquería, cómo me estafaron, por, esta, porquería, 70 mil dólares, como un idiota, pagué, además, me vieron la cara de idiota, el auto cambió en algo, deja de hacer café, deja de, ayer estaba, así, no se bajó del auto, casi duerme en el auto, ¿qué cambió en el auto? nada, nada, pero él, este auto, verlo, le causa sufrimiento, ya, no verás, ¿cómo me deshago de él? ¿quién lo quiere? quiero venderlo, ya está, no quiero verlo más, cada vez que lo veo, me miro, acá está el burro, soy un burro, soy un idiota, el auto demuestra que soy un idiota, ¿está bien? quiero deshacerme de este auto, ¿está bien? hasta ayer no había la hora de estar en el auto, hoy, quiero deshacerme de ese auto, ¿está bien? ¿qué cambió? nada, con una perspectiva, nada más, ¿está bien? volvamos ahora a nuestro ejemplo y al libro nuestro, eh, nuestra felicidad, ¿está bien? nuestros parámetros, eh, de felicidad o de placer o, o de cuando estamos acá arriba, ¿está bien? es muy, muy, eh, frágil, por así decirlo, muy frágil, ¿está bien? imaginémonos al pueblo de Israel, en la diáspora, en Babilonia, sometidos, esclavizados, eh, un esclavo, en una sociedad como la de Babilonia, era lo más bajo que existía, no existía, una hormiguita, a lo mejor, tenía más, más felicidad en su vida, ¿está bien? que un esclavo judío ahí, sin derecho, sin nada, claro, mientras él todavía tenía la esperanza, eh, llegaba, o sea, está en el, ese esclavo donde estaba, acá, ¿verdad? en lo más bajo, abajo, 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 de todo, ¿verdad? De la, de la rueda de la felicidad esta, aquí abajo estaba, soñar, con, volver a la tierra de Israel, tener, el, el Betamigdash, tener independencia, ya no ser esclavos, poder vivir de acuerdo a sus creencias y sus valores, era como, estar acá, para él, él está acá abajo, era como, y de pronto, ¿saben qué? no es la mamá que le prometió que va a ir al parque de diversiones, y entonces ella se empieza a visionar, los profetas, los profetas se los dijeron, dentro de 70 años van a salir de ahí, y ya hay profetas que dijeron ya, llegó el momento van a devolver y, acá, y era un profeta, ¿está bien? Ezra, y Nehemiah, ahí van, volvemos a la tierra de Israel, ya, desde el momento que están armando los camellos para subir, los caballos, lo que sea, para salir desde Babilonia hacia Jerusalén, ya es como este nene que iba a ir al parque de diversiones, ¿se acuerdan? Está disfrutando el camino, está, todo color de rosa, ¿verdad? todo bárbaro, feliz, al fin, ya está, a partir de ahora empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, felicidad, muy bien, llegan a la tierra de Israel, y como que ya están más o menos por acá, está bien, todavía faltan cosas, hay problemitas, hay esto y otro, va, se construye, se va a construir Betamigdash y todo esto y de pronto el pueblo se da cuenta de que ah, era esto, ya está, no, entonces no, 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 no era lo que esperábamos tanto, ya, ya como que estoy más de bajada, ya, ya llegué, ya salimos de Babilonia, ya llegamos a Israel, ya se está construyendo el Betamigdash, ya está, ya llegué ahí arriba, ahora empiezo a bajar, entonces ya, empieza el pueblo a estar desesperanzado, para que yo no, no le vea mucho sentido a eso, aunque todavía faltaba algo muy importante, el pueblo, si bien estaba en la tierra de Israel, todavía no se había renovado el reino de Israel, eran completamente independientes, y tal como al principio del libro, ¿se acuerdan que les conté? de que ellos no habían entendido, ellos pensaron que iba a ser todo milagroso, y tal, y Dios les está diciendo, no, 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 esto es un proceso, empezamos de esta manera, ustedes fueron a Babilonia, porque fueron exiliados, por graves transgresiones del pueblo de Israel, ¿está bien? El primero Betamigdash, ¿por qué se destruyó? ¿se acuerdan? O sea, idolatría, asesinato, y todo tipo de relaciones incestuosas, ¿verdad? O sea, una degradación social, moral, casi total, en todos los aspectos, ¿está bien? Por así decirlo. O sea, realmente, ustedes bajaron a una situación muy mala, y por eso fueron exiliados, dejaron de respetar, no estamos hablando de respetar el Shabbat, son cosas mucho más graves, asesinatos, y cosas por el estilo, ¿está bien? Entonces, y no una vez, ni dos, ni tres, ni uno era que lo hacía y dos, porque si el César el pueblo lo hizo así, es porque no fue uno el que hacía eso solo, porque si no, a ese solo se lo castiga, ¿no? a todo el pueblo. Y durante años, los reyes de Israel, mira, los últimos, ya era uno peor que otro, salvo dos o tres excepciones, como Hisquiao y Oshaiago, pero el resto, uno peor que el otro era, ¿está bien? Sin embargo, fueron entonces exiliados de su tierra como un castigo. El pueblo estando en el exilio se empieza a apaciguar, a lo mejor porque ya no le quedaba otra, ya como esclavos no podían ellos decidir si matan a alguien, o si, cometen relaciones incestuosas, o ese tipo de cosas, sino que no pueden, no les queda otra vez. El pueblo a poquito se va mejorando su situación moral, por así decirlo, comienzan a volver a Dios, y entonces, si bien, esto lo dijimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Ahí es donde Dios los hace volver a la tierra de Israel, pero no como ellos pensaban, ah, listo, ya está, nos salvamos, bien, fuimos perdonados, ya somos, todos somos sadikim, mirá, acabo yo con un nos viene a salvar porque somos sadikim, no, 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 acabo yo con un hijo, no, 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 y te traigo a la tierra de Israel que construyes el templo y ahí vas a pedir, ahí vas a rezar, es como, imagínense, alguien hace algo muy malo ante el rey, el rey lo exilia del reino, está unos años en el exilio, el rey se entera de que esta persona está en el exilio y que realmente cambió de actitud y constantemente le pide al rey por favor que quiera hablar con él, quiere mejorar su situación, que lo perdone, entonces el rey que hace, lo primero que hace el rey va a hacer que, darle una, bueno, exacto, te voy a dar una, como si fuera una audiencia, una cita, venía al palacio del rey, no va, no va el rey hasta allá, vos venís al palacio del rey y venía a hablar, y venía a pedir lo que querés y ahí vamos a hablar, acá con su juicio, lo mismo que el pueblo de Israel, lo sacó de Babilonia, ok, venía a la tierra de Israel, construir Betamiglas, que es la casa de Yemi, y ahí me pedís, y ahí vamos a ir a poquito mejorando las cosas, este era el plan, el pueblo no lo entendió así, el pueblo pensó que era blanco o negro, no, no hay, no hay todo esto, es de acá a acá y ya está, está bien, sin embargo, el plan de Dios era no, a poquito, van a ir, van a volver a la tierra de Israel, van a construir Betamiglas, las cosas a poquito se van a ir solucionando, no de un momento para el otro, muy bien, el pueblo no entendió esto, y entonces, bajan los brazos y dicen, no, entonces no, a pesar que nada cambió en la realidad, ellos estaban en su tierra, estaban libres, estaban mejorando, iba a tardar a poco, pero sigue siendo lo mismo, no, no, entonces no, acá Dios le promete todavía más, van a volver y todavía se va, van a rearmar el reino de Israel, y Zerubabel va a ser el rey, y van a establecer de vuelta un reino bien, sin embargo, dijimos, Zerubabel desaparece, está bien, se fue a Babilonia y muere en Babilonia, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó con esta profecía? ¿por qué no se cumplió? y ustedes saben que, Rambam, él dice, una profecía mala, puede ser que no se cumpla, o sea, si Hashem dijo, que algo malo iba a pasar, puede ser que no se cumpla, la prueba está en, ¿en qué libro? que lo leemos en Yom Kippur, Yonah, Yonah va a una ciudad muy grande, se llama Ninive, y él dice ahí, esta ciudad se va a destruir, y después no se destruye la ciudad, ¿qué pasó? ¿fue una falsa profecía? no, las cosas malas, acá Ushur Hu, puede, no, no hacerlas, siempre cuando el pueblo haga Teshuvá, el pueblo, entonces todo eso no se cumple, ya está, no pasa nada, pero las profecías buenas, siempre se cumplen, ¿está bien? a no ser, acá también, ¿qué pasa? esto es una profecía buena, ¿por qué no se cumplió? a no ser que haya una condición, como en este caso, la condición es, para que haya un rey, y un reino, ¿qué hace falta? un pueblo, un pueblo que vaya acá, ¿va a ser el rey de quién? ¿de las piedras? el pueblo tiene que venir, una vez que está el pueblo, ¿hay un rey? si no hay un pueblo, ¿rey de qué? ¿está bien? entonces, el pueblo tiene que, o sea, ¿por qué el pueblo no venía? se quedaba en Babilonia, ¿por qué? ya tienen la tierra, ya tienen el Betamikdash, ¿por qué no vuelven? es más, al principio, ¿cómo empezó esta profecía? ¿cómo empezó esta profecía? el mundo se va a sacudir, va a haber guerra entre los pueblos, y ahí donde dice, pero, a ti se va a ver, te voy a poner como anillo, mi mano, voy a estar firme, dicen los, ¿sabes a qué se refiere esto? los comentaristas, dicen, ¿a qué se refiere a esta gran, sacudida de la tierra? de que, todo el orden geopolítico, iba a cambiar, ¿y a qué? ¿sobre qué estaba profetizando? que Persia, iba a caer, en manos de, Alejandro Magno, Darío, ¿está bien? Alejandro Magno, derrota a Darío, cae Persia, en manos de, de Grecia, o sea, a siempre, le está diciendo más a los Grimm, ¿para qué se quieren quedar en Grecia, Persia? Persia va a caer, no tienen que quedarse ahí, ¿por qué no vienen? y, esto fue lo que, aparentemente, fue a ser Serubabel, Serubabel, si le creyó, la profecía de Haggai, y si entendió, la condición también, de que el pueblo tiene que venir, y como líder, sobre él, recae más la responsabilidad, que los demás, de traerlos, por eso, lo primero que hace, es, vuelva a ser, a Babel, para convencer a los judíos, de que vuelvan, volvamos a la tierra de Israel, y vamos a estar, de salir al reino, pero, el pueblo judío no, no lo aceptó, y terminó muriendo ahí, Serubabel, y junto con él, ese sueño de, un renacimiento del reino, de Israel, ¿quién fue el culpable? Nosotros, nosotros lo perdimos, así como el ejemplo del auto, ¿se acuerdan? Yo le dije, no cambió nada, pero, en nuestra concepción, lo cambió, el pueblo, nosotros fuimos los que, los que, echamos a lo mejor a perder, o no aprovechamos, esta oportunidad, que nos presentó, que Dios nos está cambiando, Dios no quería esta vez, hacer todo, que todo, Dios podía haber hecho un milagro, hagamos un milagro, no sé, que se abra la tierra, que se abra el río Éufrates, y el pueblo de Israel, saca todo, y nubes que venga volando, automáticamente, hacia la tierra de Israel, porque no lo hizo, no, tal como, en el primer, en el principio, cuando Dios creó al hombre, como dice, naase a Adam, vechalmenu, que mutiame, hagamos al hombre, ¿Dios necesita ayuda de alguien, para hacer al hombre? Entonces, dice, Dios le está hablando, al ser humano, entre nosotros, hagamos un ser humano, y eso nos dice, a cada uno de nosotros también, constantemente, Dios nos dice, hagamos un hombre, hagamos una mujer, estamos hablando, en forma genérica, ¿no? De nosotros depende, si vamos a ser, un ser humano, o un animalito, depende de nosotros, como acá también, y ese desafío, que planteó aquí Hagay, hoy en día, chicas, nosotros, nuestra generación, más que nunca, es para nosotros esto, porque nosotros somos, los que tenemos la posibilidad, de volver a la tierra de Israel, y de estar acá en Israel, ¿y qué estamos haciendo? Peleándonos, y esto, y el otro, no, no vamos a formar gobierno, y otra vez, y llamo, cuántos errores tontos cometemos, mientras que a lo mejor, nuestros enemigos en el acecho, pueden aprovechar, esa situación, podemos echar a perder, todo lo que hemos logrado, toda esta posibilidad, que Dios nos dio, pero depende de nosotros, y aún hoy en día, fíjense, cuántos judíos, aún, prefieren no volver a la tierra de Israel, y se quedan, en sus países, a pesar de que hay ataques, terroristas, o antisemitas, antes te decían, no, porque en Israel hay muchos ataques terroristas, hoy en día, no sé dónde hay más, si en Israel o en Francia, ataques terroristas, Europa, o Estados Unidos, o sea, en las sinagogas, hay ataques, no es que uno, ah, bueno, pero Estados Unidos está de uno tranquilo, montón de ataques hubieron, en este último año, en Estados Unidos, contra judíos, y a pesar de todo eso, no nos damos cuenta, fíjense, como aún el Tanaj, nos habla para nuestros días, solo depende de nosotros, cómo lo miramos, cómo lo tomamos, y si decimos, no, bueno, esto fue el error de ellos, o podemos decir, es mi espejo, aquí me veo yo, ¿está bien? Muy bien, hasta aquí, chicas, esperemos que el Estado de Yurju, nos inspire, que no perdamos, esta posibilidad, que nos brinda la historia, y que podamos realmente, nosotros, así como el Estado de Yurju, nos dijo, al primer hombre, hagamos un hombre, y a cada uno de nosotros, nos dice, hagamos, también, de cada uno de nosotros, un ser humano, ejemplar, también como pueblo, hagamos, un pueblo y una nación, que sea un ejemplo, para los demás. Chau, chicas.